Buenos días chicos, buenos días Mari, buenos días vos, buenos días equipo. ¿Qué día? ¿Qué día es el día de hoy, no? ¿Es verdad que cuesta más los martes? ¿Para Sarita más el martes que el lunes? Para mí cuesta más el martes que el lunes. Porque además venís con una vorágine, viste, del fin de semana que decís, bueno, arranco con fuerza el lunes. El martes ya estás un poquito más cansado, viste, decís, uy, bueno, ya empezamos, viste, es como que hay que remar. Es como que ni el martes, viste, porque el lunes es lunes. Claro, y además el miércoles estás en el interín, exacto. Pero el martes es como... El miércoles es el sanguchito, pero el martes es el día ni, ahí está. El día ni, el día ni, el día ni. Bien chicos, ¿cómo arrancamos? Con un poquito de fresquito, no se entiende, con mucha humedad. Mucha humedad. Ayer a la noche unos chaparroncitos ahí con bastantes rayos. Un día de veranito, Sara, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy la verdad que es un día bastante lindo, chicos, va saliendo el sol a la tarde. Tenemos una mínima de 17 y una máxima de 20. Vamos a ver un poquito la plaquita. Y va saliendo el sol por la tarde, va despejando un poquito, digamos. Cielo parcialmente nublado por la tarde. Ya día miércoles, chicos. No sé si les gusta un poquito el sol o que despeje, pero va a estar bastante lindo. Igualmente con rangos de temperatura muy abiertos, entre 10 de mínima y 19 de máxima, pero cielito despejado. Así que guardan el paraguas por un día, porque el miércoles es un día para disfrutar, aprovechar. Y si tenés la posibilidad de dar una caminata al sol, te digo que es un día perfecto para pasear. Me gustó, hay que hacer actividad física. A muchos nos cuesta hacer un poco de actividad física, así que es una buena recomendación el empezar a salir a caminar. A salir a caminar. Tomamos el consejo, Sarita. El miércoles es el día para caminar, ¿sabés por qué? Porque ya el jueves se pudre todo. La mínima de 14 grados y la máxima de 19, pero con lluvias intermitentes por la tarde. Así que salime con un paraguitas de casa el jueves, ¿eh? Salime con un paraguitas, con un piloto, por si la duda, porque tarde noche y se arma. Se empieza a armar. Es impresionante cómo baja la temperatura de hoy, del martes al miércoles. Sí, la mínima, se va a sentir mañana la fresca por la mañana. Se va a sentir, chicos, pero igualmente acuérdense que tenemos sol. Entonces dentro de todo decís, bueno, tengo un poquito de frío, pero hay solcito. Hay solcito, me pega el solcito en la cara. ¿Quién es Inés? Que viene el jueves y viene el viernes. ¿Quién es Inés? El clima es Inés, inestable. El clima es inestable. Así es, Gus, me gusta el chiste mañanero. Bien, el viernes entonces, 16 de mínima, 21 de máxima y también salime con mis paraguitas. Porque últimamente, chicos, los fistes se nos arma la lluvia. Es como que el clima quiere que vayamos al cine, que comamos pochoclos, bizcochitos, que engordemos. Panqueques con dulce de leche. Me encantó. Y además que estamos llegando al invierno. El fin de semana con lluvias es admirable, chicos. Torta frita, churros, facturas. Porque además llega el invierno y con los saquitos no se nota la pancita. Entonces podemos aprovechar para comer todo lo que querramos. Así que bien. ¿Ustedes qué comen, chicos, con la lluvia? ¿Qué les gusta? Todo. Todo. Todo lo que hacen. Se abre el apetito. Se abre el apetito con lluvias. ¿Sabes qué es, Maru? Lo importante es comer sin culpa. Acá me dice Lucho que come un pebete con salami y queso. Yo te banco. Me anoto en el salami y queso, ¿eh? Sí, sí, sin garpa. Me sumo. Fabio acá se suma también. Sí, garpa. Salami y queso, mortadela, salchichón primavera. ¡Sí! ¡Top! ¿Cuánto hace que no como salchichón primavera? Cómo se te van tapando las artesas. Aguante los chacinados, chapu. Me gusta. ¿Sanita es de los chacinados o no? Sí, más vale. Sí, más vale. Una picadita. Igual, qué rico, me encanta. Todo, todo, todo. Es momento de engordar, chicos. Es momento, llegó el invierno, es momento de comer sin culpa. Así que nadie, nadie a dieta, por favor, ¿eh? Nadie a dieta en el pizza. O sea, se vienen las comidas contundentes. Comidas de invierno, esos guisos bien potentes. Un locro, ¿no? Un locro, un mondón. ¿Te gusta el locro, chicos? Un mondón. Qué delicia. Qué rico. Un cuchero. Un cuchero. Un cuchero. Sí, sí, sí. Con el oso buco, ahí, sí. Ah, y es algo de más. Ahí sí. El caracú. Bien calentito. Pero ese es más, me parece, para el miércoles que va a ser frío. Sí. Puede ser. Maru, Gustavo, a ver, el fin de semana hubo puchero. ¿Dónde? El domingo, puchero y vecina. Ah, claro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, 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 no. Está aguantando. Qué obvio. Mira cómo tenía Gretschel. Son todos bosteros acá. Te das cuenta cómo son los bosteros, ¿eh? Son... Después lo tengo que ver a Gretschel. Van a enojar a Gretschel, chicos. Ganan un partido. Ayer apareció un video nuevo que no tenía el VAR, que es una fotografía que estaba ahí con el palo. Me parece que la pelota había entrado, ¿no? Yo no sabía que el VAR no tiene cámaras propias, Fabito. Claro. Claro. Desde Ezeiza. Pero bueno, nada, es otro tema. Por el costo... El partido es en Córdoba, el VAR estaba en Ezeiza. Y dos horas antes del partido, un cambio de árbitro en el VAR por indisposición. Todo muy raro, ¿no? Pero bueno. Dicen los de Boca... Mirá, tirás una mechita. Y a llorar, Luján. Tremendo.